En los medios, vamos a conversar con tres candidatos a alcaldes que tenemos aquí hoy. Tenemos a Marcos Cruz, el candidato a alcalde de Vega Baja. ¿Cómo estás Marcos? Muy buenas noches, Felina. Qué bueno, Félix Delgado, el candidato a alcalde de Cataño. Eduardo Sintón, el candidato a alcalde de Guayaba. Pues los grandes, aunque Cataño es un poquito más pequeño, pero está en el año metropolitano. El más pequeño de todo Puerto Rico. ¿Es el más pequeño de todo Puerto Rico, Cataño? Sí, el más pequeño de todo Puerto Rico. Cinco millas cuadradas, pero uno de los pueblos con más presupuesto en todo Puerto Rico. Mira qué chévere, vamos a hablarle de Cataño. Oye, ¿cómo ves tú el asunto de las encuestas? ¿Tú coincides con los periódicos que se han ido cerrando las candidaturas a nivel nacional? ¿O tú ves una amplia mayoría de tu partido? ¿Cómo tú ves el asunto desde Vega Baja? ¿Cómo se ve en Vega Baja? De hecho, Felina, a 24 días de las elecciones, las encuestas siempre se han ido cerrando en ese sentido. Pero aún así, el Partido Popular mantiene una ventaja sólida a nivel este isla. Y lo vemos en cada una de las actividades multitudinarias que realiza el partido. Tanto así, el pasado fin de semana en Vega Baja, hubo una actividad de la ola de la gente y el recibimiento de las personas, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista. Y otros partidos salían a expresar su voto a favor del Partido Popular. ¿Quién ganó la gobernación en Vega Baja el cuatrienio pasado? En el cuatrienio pasado, Luis Fortunio ganó por 2.500 votos. ¿Por 2.500? ¿Era la primera vez que pasaba eso? Primera vez que sucedía y en el cuatrienio anterior, Aníbal Acevedo Vila ganó por la misma cantidad de votos y esperamos en esta ocasión recuperar tanto la alcaldía como la gobernación. Cataño, ¿qué me dices? Cataño, sobre las encuestas, ¿cómo lo ve Cataño desde su punto de vista allí en el municipio? Tú sabes que Cataño, por 40 años, ha sido PNP, sigue siendo PNP. Fortunio ganó la elección pasado por prácticamente 3.000 votos. Aquí, lamentablemente, lo único que se perdió fue la alcaldía, todo se ganó. El distrito de Bayamón es el distrito más PNP que hay en todo Puerto Rico. Y, pues, Fortunio sale con unos números muy buenos, muy impresionantes, yo diría. Y eso es lo que refleja la encuesta del Nuevo Día. Fortunio sigue ganando adepto y al final del camino, el 6 de noviembre, te garantizo que va a salir vencedor. ¿Guayama lo ves tú? ¿Desde qué punto lo ves tú, Eduardo, en Guayama? Mira, Guayama es un pueblo fundamentalmente popular. Nosotros entendemos que vamos a recuperar, obviamente, ganó Fortunio, como ganó en todo Puerto Rico en la pasada elección. Vamos a recuperar a Guayama, tanto en la gobernación como en la alcaldía. Bueno, se ha reducido la ventaja, como han visto, pero simplemente lo importante aquí es resaltar que sigue ganando y que va a ganar Alejandro García Padilla. Lo que vamos a ver es por qué margen y cuál va a ser finalmente el resultado de esa elección. ¿A dónde nos lleva? ¿A ganar Cámara, Senado? ¿Y cuántas alcaldías nos lleva a ganar? Dependiendo del margen de la victoria. ¿Para ganar ustedes como alcalde necesitan de una ola de Fortunio, una ola de Alejandro? ¿Tú necesitas...? No, necesitas... No, para nada. ¿Y tú? Para nada. Fíjate algún dato importante de ustedes tres, de los tres municipios de ustedes. En el caso de ustedes dos, es la primera vez que se pierde el municipio y cae en manos del PNP, o por lo menos durante las últimas tres o cuatro décadas, ¿verdad? Es la primera vez que se pierde el Guayama. La primera vez. La primera vez. Fíjate qué interesante. En el caso de ustedes, se perdió... En la segunda ocasión, a raíz de eso, tenemos un alcalde convicto en la actualidad y tenemos otro alcalde que está siendo investigado por ética gubernamental, entre otras gestiones. El que le ganó por primera vez al Partido Popular en Vegabaja, está preso. Correcto. Y entonces, el que está ahora está aspirando a la reelección. Correcto. Ok, mira qué interesante estos tres municipios. ¿Qué hay en Vegabaja, que tú traes para Vegabaja, que Vegabaja necesite ahora rápido, como un cambio a lo que hoy tiene? Las tres prioridades para la ciudad de Vegabaja, lo es el desarrollo económico en términos de la creación de empleo, el área de la seguridad y particularmente el área de los deportes. Si nosotros queremos recuperar lo que es nuestra sociedad, tenemos que brindarle alternativas a la juventud y hacia eso vamos enfocados. ¿Por qué Vegabaja estándo con una zona tan bonita, con unas playas tan preciosas, no ha despuntado, no se ha desarrollado tremendamente con hoteles y todo ese tipo de cosas? ¿Qué ha pasado allí? Lamentablemente, la visión de las personas que han administrado no ha sido la propia y en ese sentido, como parte de lo que es el desarrollo económico de la ciudad, nosotros proponemos la creación de un parador municipal, Vegabaja, se conoce como la ciudad del ecoturismo, ya que tiene cinco reservas naturales y es el único municipio a nivel de todo Puerto Rico que tiene dicha reserva y nosotros vamos a potenciar lo que es esa reserva, inclusive una de las reservas que se está próxima a nombrar, que son los arrecifes de Acropora Palmata, muy conocidos a nivel de todo el área del Caribe. Sigue siendo la ciudad de Melao Melao, ¿no? Eso es correcto. Muy bien, ¿qué tú le traes a Cataño que no tenga hoy? Bueno, mira, primero la seguridad. La seguridad, la percepción de la gente de Cataño es que no está segura ahora mismo. Nosotros tenemos una campaña, o vamos a traer una campaña bien fuerte de que la gente de afuera de Cataño se sienta segura. Por supuesto, la gente de Cataño se va a sentir segura con el programa que le vamos a traer. Tu plan es en el área de la seguridad. En el área de la seguridad. ¿Para qué? Primero, nosotros tenemos algo que no tiene nadie. El turismo de San Juan lo vamos a traer a Cataño. Nosotros tenemos la mejor vista de todo Puerto Rico y hay que explotar eso. El amolau comenzó y nosotros lo vamos a terminar. En el caso de Guayama, vi al periódico El Nuevo Día que hizo una radiografía de Guayama y le dio una mala nota a Guayama. ¿Qué pasó en Guayama? Le dio de deficiente a esa administración. El asunto de la criminalidad es un asunto que también afecta a nuestro pueblo. Un 12% en aumento de la criminalidad. La zona policíaca de Guayama se mencionaba que Calle era el pueblo más caliente de Puerto Rico. Realmente es Guayama en estos momentos. Tristemente tenemos que decirlo. Hay un problema en la limpieza. Guayama era reconocido como uno de los pueblos más limpios de Puerto Rico. Obviamente ya no lo es. Ha habido falta de atención. Y hay un asunto muy importante. Guayama es la cabecera de distrito más atrasada de Puerto Rico. Y lo digo con mucha tristeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Se han desmantelado las agencias. Se las han llevado de nuestro pueblo. Y nosotros pretendemos y tenemos el compromiso de Alejandro García Padilla, de Rafael Cox Salomar y del equipo de trabajo del Partido Popular de devolverle a nuestro pueblo el sitial que merece como cabecera de distrito. Y en esa dirección nosotros vamos. Y a devolverle también a nuestro pueblo de Guayama el orgullo guayamíaco. Ha nacido una noticia o ha salido una noticia que tiene a la gente muy preocupado. Y quería saber qué ustedes van a hacer cuando sean alcaldes. Ha salido una noticia de que los alcaldes se reúnen con los dueños de los puntos para buscarle soluciones, traer paz, traer calma. Lo aceptó el alcalde de Caguas. También lo aceptó Chemos Soto, el alcalde de Canóbala. El alcalde de Canóbala dice, eso es el pan nuestro de cada día. Y empezó a mencionar tres áreas distintas y con tres personas distintas con las cuales controlan esas áreas. ¿Tú como alcalde te reunirías con este tipo de personas para buscar adelantar cosas positivas para tu pueblo o tú rechazas totalmente un encuentro con esas personas? Como alcalde es nuestro deber ministerial reunirnos con todo tipo de personas que garantice lo que es la paz y la seguridad en el municipio. Y eso no solamente señalando a un sector en particular, sino a toda la sociedad como tal, porque es necesario para lo que nosotros queremos para nuestro municipio. Etiquetarlo en un área en específico sería totalmente incorrecto. Y como alcalde uno tiene que trabajar la política pública a nivel general. ¿No importa la crítica que te puedan hacer? No importa la crítica siempre y cuando nosotros lleguemos al punto que queremos, que es proveerle mejor calidad de vida a los residentes. Yo sé que todos los residentes de Vega Baja, al igual que los pueblos hermanos, harían lo propio. ¿En Cataño qué tú harías? Mira. ¿Te va a ser difícil, sí o no? No, 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 para nada. Yo creo que para buscar la paz tenemos que tener un buen plan de seguridad. No hay que reunirnos con gente de punto. ¿Tú no te reunirías con ellos? Yo no me reuniría con gente de... Y en caso tú Eduardo, ¿qué tú harías? Eso le corresponde propiamente a la policía. Eso es un asunto que nosotros vamos a esbozar en nuestro programa de trabajo, nuestro plan de trabajo de seguridad y lo atenderemos de la manera que corresponda, ¿verdad? Le corresponderá a la policía atenderlo. De que yo reunirme con la gente de los pueblos, si yo no los conozco no me voy a reunir con gente que yo no conozco, ¿verdad? Yo me reuniría con gente de todas las áreas de nuestro pueblo, pero el asunto de atender específicamente a reunirme con los dueños de punto, yo creo que no. Muy bien, bueno, gracias Eduardo en Guayama, gracias en Cataño, gracias en Vegabaja, les deseo de ser el mayor de los éxitos. Y porque tenga la corbata roja no quiere decir nada. Lo que significa es que ya él está sintiendo la ola roja. Lo queremos allá por el partido de la ciudad. No te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes. No me trajeron a dos, oye, la próxima vez. Seguro. Bueno, seguimos entrevistando. Cuando regresemos, Jaime Pérez y yo y Kikito Meléndez juegan pelotadura con nosotros. No se vayan. No se vayan. No se vayan.